Hola, buenas noches a todos. Esperando que se encuentren muy bien, ¿cierto?, junto a sus familias. Primero que nada, quisiera dar las gracias a nombre de la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial. Uno, por las puertas de apoyo que hemos tenido y también el gran seguimiento que han tenido las charlas mensuales. Ha sido gratificante para todo y creo que todos hemos aprendido bastante con estas charlas. Dar las gracias también a nuestros auspiciadores, Conmefarma y el Centro Radiológico ICF3D, por el apoyo para poder hacer esta charla y claramente a WebDental por permitir la transmisión de hoy día. ¡Suscríbete al canal! 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 La charla hoy es muy interesante. El título es Síndrome de Eagle y Ernest, Clínica y Tratamiento. Estos temas van a ser tratados por las doctoras Verónica Iturriaga y Javiera Domínguez. La doctora Iturriaga es cirujano dentista, diplomada en medicina de sueño en la práctica clínica, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, magíster en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, es doctora en ciencias médicas, es encargada del área de opusión y fisiología de la Universidad de la Frontera, coordinadora de la especialidad en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, también de la Universidad de la Frontera, es miembro del cláusulo de doctorado de ciencias morfológicas de la Universidad de la Frontera, directora del grupo de investigación Sleep and Pain Research y profesora asistente de la Universidad de la Frontera. Y la doctora Javiera Domínguez, ya es cirujano dentista, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, diplomado en medicina del sueño en la práctica clínica y es también, ejerce en el complejo asistencial doctor Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Verónica Javiera, demos comienzo entonces ahora a su presentación, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo queremos agradecer a la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y dolor orofacial de Chile por esta invitación, junto con la doctora Domínguez. Queremos hablar un poquitito sobre el síndrome de Eagle y el síndrome de Erna, algunas características clínicas y el tratamiento de estos dos síndromes. De igual forma, queremos agradecer a la Universidad de la Frontera con el programa especialidad en Trastornos Temporomandibulares y dolor orofacial, a nuestro grupo de investigación Sleep and Pain Research y al complejo asistencial doctor Víctor Ríos Ruiz de la ciudad de Los Ángeles. Un poquitito de historia, vamos a hablar respecto de estos dos síndromes. En el año más o menos 1600 se empezó a hablar o se describió por primera vez la elongación del proceso estiloides y en dos o doscientos años después aproximadamente, se reportó por primera vez la sintomatología asociada a la elongación de este proceso estiloides. Pero no es hasta 1937 donde el doctor Wax W. Eagle denomina efectivamente el síndrome de Eagle y lo define como una elongación o crecimiento aberrante de este proceso estiloides o el ligamento estiloioidio que puede generar sintomatología dolorosa en la región orofacial y cervical. También se conoce este síndrome como el síndrome estiloioidio, el síndrome estiloide o también el síndrome estilo carotidio. Ahí vamos a ver que hay algunas consideraciones también en el diagnóstico respecto a estas distintas denominaciones. Más actualmente, en 1981, el doctor Edwin A. Ernest describe por primera vez algo similar al síndrome de Eagle pero en otra estructura anatómica que era el ligamento estilo mandibular donde aprecia una inflamación e irritación dolorosa de este ligamento que también genera un síndrome en esta región anatómica el cual denomina síndrome estilo mandibular o síndrome de Ernest debido a que fue uno de los primeros reportes que se hicieron. Respecto a la epidemiología, es importante considerar que no existen estudios epidemiológicos al respecto. Son síndromes que principalmente se reportan en la literatura a través de series de casos o reportes de casos, pero es muy poca la evidencia que hay al respecto. Podemos ver que un grupo también de la Universidad de la Frontera con la doctora Garay y el doctor Olate realizaron más de 3.000 resonancias panorámicas digitales en las cuales pudieron apreciar que el 8,4% tenía un proceso estiloide que estaba elongado o estaba osificado. Por lo tanto, es bastante poco frecuente este tipo de expectaciones. Más aún, en otras literaturas definen que el 4% de la población tendría un proceso estiloide elongado y de ese 4%, solamente el 4% tendría una sintomatología. Por lo tanto, se estima que la incidencia es alrededor de 1,16%, principalmente en mujeres con una relación 3-1 versus los hombres. Sin embargo, en realidad cuando estábamos revisando la literatura con la doctora Domínguez nos dimos cuenta que la mayoría de los reportes de casos eran en hombres. Pero aún así, en la literatura se reporta que esto es mayor en mujeres, también mayor en personas sobre 30 años y principalmente de afectación bilateral. Respecto de nuestro síndrome de Ernest, este es aún menos frecuente y menos reportable en la literatura. Pudimos hacer una revisión sistemática junto con la doctora Domínguez y el grupo de investigación en Sleep and Pain Research. Y dentro de los estudios que se incluyeron, solamente cumplieron los criterios de inclusión, en los cuales la población en total era de 81 personas, 69 mujeres y 12 hombres, en los cuales el rango de edad era de 13 a 69 años. Por lo tanto, en general son síndromes bastante poco frecuentes, muy extraños y difíciles de encontrar. Y si uno conversa con otros especialistas en el área de la salud, tienen la misma impresión también que nos queda a nosotros al revisar la literatura. Respecto de algunas consideraciones morfológicas que son bastante importantes, ya que debido a la rareza de estos síndromes, estas características son muy importantes a considerar, vamos a hablar primero de la estructura anatómica que tiene relación con ambos síndromes, que sería el proceso estiloides. El proceso estiloides es una estructura en la protuberancia cilíndrica que mide aproximadamente 2,5 centímetros. Se ha visto que también podría alcanzar los 5 centímetros. Se considera que en el síndrome de Eagle, para poder dar algún tipo de sintomatología, debamos tener un proceso estiloides mayor a 3 centímetros. Por lo tanto, la medición va a variar significativamente. Esta protuberancia, este proceso estiloides, va a encontrarse lateral al foramen yugular y anterior al proceso mastoides, el cual se va, este proceso estiloides va a dirigirse desde posterior hasta anterior y a medial, lo cual puede tener obviamente algunas variaciones anatómicas en cada una de las personas. En el caso de este proceso estiloides, vamos a tener que es el origen de tres músculos muy importantes, que sería el estilo gloso, el estilo farinjio y el estilo yoidio. Y también, como lo vemos aquí al lado, de dos ligamentos que serían el ligamento estilo yoidio y el ligamento estilo mandibular. Por su parte, es muy importante también considerar el origen embriológico que tiene esta estructura anatómica, debido a que se deriva del segundo arco farinjio, al igual que el ligamento estilo yoidio y al igual que el cuerno menor del hueso yoides, que es donde en el fondo se va a insertar después el ligamento estilo yoidio. Sin embargo, igual en cierta forma bastante controversial todo el origen embriológico de estas estructuras. Respecto al ligamento estilo yoidio, como mencionábamos, este va a ser en el fondo como un puente entre el proceso estiloide, la estructura ósea del proceso estiloide y el cuerno menor del hueso yoides, que en general en algunos animales esto no es un ligamento, sino que es un hueso que se llama epilloidio y lo que hace en el fondo es que el yoides esté fijo finalmente al cráneo. Pero en el humano, este no está fijo, sino que está móvil, se conecta en el fondo a través del ligamento con el cráneo, sin embargo es uno de los huesos más móviles que tiene el cuerpo. Tenemos que pensar en el fondo que el yoides junto con la mandíbula son los que generan, o los encargados en el fondo principalmente de la deglusión, la masticación, la forma de articulación y otras funciones muy importantes para el ser humano. Por eso también incluso se han encontrado en algunos casos en el ligamento estiloioido algunos islotes de tejido cartilaginoso como vestigio en el fondo de esta conexión que teníamos antiguamente con tejido óseo. Por su parte, el ligamento estilomandibular es un ligamento que va a unir el proceso estiloide con la mandíbula, principalmente con el ángulo y la rama de la mandíbula por la cara interna y que va a dividir en el fondo o va a estar entre el músculo macetero y el músculo trigoillo medial, separando la glándula parótida de la glándula submandibular. Este ligamento es aún más controversial su origen en biológico y se cree que derivaría del tejido mesenquimal que se encuentra subyacente y principalmente que sería en el fondo parte de la fase cervical profunda. Incluso algunos autores señalan que sería un vestigio y que no tiene funciones actualmente en el ser humano, pero otros señalan que su función sería principalmente la de limitar movimientos principalmente de aperturas extremas, protrusiones extremas, etc. En cuanto a la anatomía topográfica podemos ver en esta imagen superior que el proceso estiloides va a estar entre varias estructuras principalmente vasculares y nerviosas donde destacan la arteria carotida externa y la arteria carotida interna en la cual se encuentra este proceso entre estas dos arterias por lo tanto si vemos aquí una elongación del proceso estiloides obviamente podría generar sintomatología a nivel de estas arterias. También se encuentra en relación a la arteria a la vena, perdón, yugular y a pares craneales como sería por ejemplo el glosofarigio, el hipogloso, ramos también cervicales. Acá en esta imagen, en esta disección podemos ver en esta zona superior el hueso temporal en esta parte la parte timpánica del hueso temporal y el C que lo vemos aquí sería nuestra prolongación del proceso estiloides que como decíamos está entre la arteria carotida externa y la arteria carotida interna. Y vemos por ejemplo aquí se encuentra el nervio hipogloso, vemos también el cordón simpático cervical, vemos acá por ejemplo también los ramos ventrales de C2 o también el asa cervical. Por lo tanto es una región anatómica bastante compleja y con estructuras bastante en el fondo que regulan el proceso vital de las personas. Si nos vamos acá en el caso del ligamento estilo mandibular vamos a ver entonces qué es la relación o qué va a unir el proceso estiloide cierto con la mandíbula y que va a estar relacionada principalmente con otro ligamento que es el ligamento espeno mandibular y también con la arteria maxilar y todas las estructuras que vamos a encontrar en esa zona. Respecto a la etiología principalmente se asocia a etiologías de carácter traumática sin embargo vamos a ver que existen otros tipos de etiología. Dentro del síndrome de Eagle vamos a encontrar fracturas traumáticas del proceso estiloide que podrían cierto comprimir estructuras que están alrededor y podrían dar sintomatología dependiendo de la estructura obviamente que comprima. Podemos encontrar también la cicatrización post-concilectomía que fue uno de los primeros reportes y que en general es lo más conocido que producto de una tonsilectomía esto cicatrizaría cierto y podría afectar la cicatrización a algunos pares craneales dando una sintomatología de tipo neuropática la compresión nerviosa también ya sea por una cicatriz o por la compresión de estos nervios la afectación la afectación de la pared vascular también ya sea vasos arterias o venas también y la irritación simpático pericarotidio que podría provocar este proceso estiloides elongado y por último la inflamación de la porción tendinosa del ligamento lo cual es una teoría bastante interesante que vamos a hablar en la próxima diapositiva respecto del síndrome de Hermes en la revisión sistemática que realizamos principalmente encontramos una causa desconocida y una causa traumática dentro de las causas traumáticas como podemos ver acá vemos los accidentes automovilísticos los traumatismos mandibulares aperturas mandibulares forzadas debido por ejemplo a endodoncias o exodoncias de larga duración cirugías etc respecto a la fisiopatología vamos a ver que estructuras en el fondo ligamentarias o tendinias tienen distintos fenómenos de adaptación dentro de estos fenómenos vamos a encontrar fenómenos progresivos y fenómenos regresivos los fenómenos progresivos son finalmente los que logran adaptarse y no generan una sintomatología o una patología donde vamos a encontrar ligamentos o tendones que pueden alargarse o cortarse dependiendo de la funcionalidad de cada una de las personas sin embargo dentro de los fenómenos de adaptación o mala adaptación que tendríamos regresiva o reactiva vamos a encontrar principalmente dos una que es la inflamatoria y la otra que es la de osificación la inflamatoria se asocia principalmente al síndrome de Ernest y se refiere principalmente a las tendinitis insercionales donde en el fondo en la unión entre el tejido óseo en este caso cierto el proceso estiloides o la mandíbula o el dióide cierto tendríamos una reacción inflamatoria lo que generaría cierto una seudotendinitis o una estilagia también llamada y eso generaría finalmente dolor pero por otro lado cierto o en consecuencia también podríamos tener una hiperplasia o una metaplasia de los tejidos donde el cartílago en el fondo presente en el hueso podría dar paso cierto a transformarse en un tejido óseo como lo podemos ver acá en la imagen aquí vemos cierto el tejido cartilaginoso que está siendo invadido por un tejido óseo lo cual va a generar cierto una osificación ya sea del ligamento o del proceso estiloides elongando cierto este proceso estiloide como mencionábamos anteriormente en algunos casos se ha visto que el proceso el ligamento perdón estilo y oidio podría tender incluso a islotes de tejido cartilaginoso que ayudarían en el fondo a esta osificación y finalmente elongación obviamente del proceso estiloides en relación a las variantes anatómicas también es importante considerar que cuando tenemos una elongación del proceso estiloides este puede tener una elongación sinuosa y también generar compresión debido a estas variaciones anatómicas adquiridas pero también podemos tener variaciones anatómicas congénitas en las cuales cierto esta variación podría estar comprimiendo las distintas estructuras anatómicas y dependiendo obviamente de cuáles estructuras sean estas va a dar sintomatología esta segunda hipótesis fisiopatológica de la osificación se asocia más al síndrome de Hegel que al síndrome de Ernest en general el síndrome de Ernest es más una tendinitis insercional esto es importante correlacionarlo con la clínica y tenerlo en cuenta al momento cierto de ver la sintomatología y obviamente también después al considerar el manejo terapéutico que va a tener esto las características clínicas como mencionaba la doctora Iturriaga tienen que ver también con las consideraciones en cuanto anatómicas fisiopatológicas y etiológicas en el síndrome de Hegel podemos identificar dos variantes el síndrome de Hegel clásico y el vascular que van a tener características clínicas diferentes uno del otro el clásico se caracteriza por un dolor faríngeo que es habitualmente sordo y constante que se puede irradiar hacia distintos segmentos faciales este dolor está asociado habitualmente a difagia o dinofagia y los pacientes reportan también sentir una sensación de cuerpo extraño en la hipofaringia estos pacientes van a tener reproducción del dolor a la palpación de la fosa tonsilar y exacerbación del dolor con los movimientos de rotación de la cabeza en algunos casos también es posible palpar una prominencia ósea en la palpación de la fosa tonsilar del lado afectado que vendría a corresponder a este proceso estiloides elongado respecto a la variante vascular puede ser según la afectación carotidia o de la vena yugular interna y según estas son las características habitualmente estos pacientes presentan una cefalea que es de mayor intensidad mareos y vértigo y en el caso de la arteria carótida van a presentar dolor parietal y periorbital que puede ser supraorbitario cuando la arteria afectada es la carótida interna y o infraorbitario cuando la arteria carótida afectada es la externa los pacientes carotidios también cursan con síncopes y accidentes isquémicos transitorios por el otro lado los pacientes que tienen una afectación por compresión de la vena yugular interna cursan con mareos crónicos además de hipertensión intracranial como comorbilidad principal y algunos incluso llegan a desarrollar hemorragia cerebral para el síndrome de Ernest el cuadro doloroso es un poco más difuso tiende el dolor a localizarse en la zona retromandibular e irradiarse hacia otras zonas de la cara como muestran los dibujos estos pacientes van a presentar sensibilidad a la palpación del proceso estiloides limitación dolorosa con los rangos mandibulares ya sea de apertura o de las excursivas y también la reproducción del dolor con la palpación del ángulo mandibular para los exámenes complementarios principalmente son de un aporte los estudios imaginológicos en el caso del síndrome de Ernest en nuestra revisión sistemática que realizamos solamente fueron evaluados los pacientes con radiografías convencionales y no encontraron hallazgos imaginológicos esto puede deberse a bien al tema de que estamos hablando en un cuadro que es una tendinitis de inserción o bien a que también hay una sobre proyección del ángulo mandibular en el caso del síndrome de Iggy han sido ampliamente utilizadas las radiografías convencionales teniendo una gran utilidad históricamente las radiografías laterales para evaluar la longitud del proceso estiloides las radiografías anteroposteriores y panorámicas que permiten evaluar si es que es unio bilateral además de la angulación y también la extensión de este proceso todos estos exámenes permitieron desarrollar la clasificación en cuanto al tipo de apariencia radiográfica así como el patrón de calcificación más comúnmente encontrado el estudio que mencionamos previamente de Garay y Olate en que revisaron alrededor de 3.000 radiografías panorámicas ellos observaron que el tipo de apariencia más común era el elongado asociado a un patrón de calcificación de parcialmente calcificado ya lo menos común era el segmentado donde se pueden ver los tres fragmentos óseos por así decirlo en esta radiografía panorámica podemos observar cómo el proceso estiloide surge a ambos lados desde la región mastoide y cruza hacia el aspecto posterior de la rama de la mandíbula ambos procesos estiloides tienen una apariencia de elongación con un aspecto de patrón de calcificación de parcialmente calcificado notándose el del lado derecho de mayor longitud que el izquierdo los estudios multiplanares en especial la tomografía computada han sido un gran avance y ya que nos permiten evaluar longitud angulación relaciones anatómicas todo esto gracias a las reconstrucciones tridimensionales y a las ventanas de tejidos blandos y esta es la principal ventaja que presentan frente al con BIM que nosotros ocupamos bastante como especialistas ya que podemos evaluar los tejidos blandos y en los casos necesarios incluso podemos pedir la modalidad angiográfica el angiotat cuando sospechemos de un compromiso vascular otros estudios angiográficos son la ecografía ecodopler color o la angiorresonancia y estos van a permitir ver las alteraciones del flujo asociados a las compresiones de esta prominencia ósea para el diagnóstico tanto del síndrome de Iggy como el síndrome de Ernest nosotros nos basamos en cuáles eran los criterios más reportados en este análisis de literatura que hicimos para el síndrome de Iggy tanto la sintomatología como los antecedentes clínicos del paciente son fundamentales este dolor faringio asociado a disfagia con una sensación de cuerpo extraño además la palpación positiva con la reproducción del dolor en la fosa tonsilar del lado afectado y la imagen sugerente del proceso estiloides elongado o el ligamento estilo yoidio calcificado algunos autores también reportan el bloqueo anestésico en la fosa tonsilar con la eliminación completa del dolor como un criterio diagnóstico y obviamente que si sospechamos de una variante vascular habría que pedir el estudio angiográfico pertinente para poder evaluar precisamente el contacto y qué vaso es el que está viéndose afectado el síndrome de y aparece dentro de la clasificación de las cefaleas con el punto 11.8 y los criterios son bastante similares a los que nosotros mencionamos recién respecto al síndrome de Ernest al igual que el síndrome de y la sintomatología e historia clínica debe ser concordante con el cuadro que describimos este dolor retromandibular que se exacerba con la palpación de la inserción mandibular del ligamento estilo mandibular y los autores están de acuerdo en un alivio en la infiltración con la infiltración anestésica en esta zona hay algunos que también postulan el que haya ausencia de alteraciones radiográficas en la radiografía panorámica como diagnósticos diferenciales preparamos el siguiente cuadro que considera el síndrome de Igli en sus variantes clásicas y vascular el síndrome de Ernest la neuralgia de glosofaringeo y los TTM como ven hay algunas características que nos van a ir orientando más hacia un diagnóstico y otro siendo por ejemplo la difagia y la sensación de cuerpo extraño van a estar presentes en el síndrome de Igli clásico en el síndrome de Ernest y en la neuralgia de glosofaringeo pero no así en los TTM ni en la variante vascular del Igli para diferenciar más allá tenemos el dolor con la masticación que sí está presente en el Ernest pero no en los otros y obviamente que en los TTM y la palpación positiva en la fosa tonsilar que está presente en el Igli Ernest y neuralgia de glosofaringeo pero no en un TTM como criterios más excluyentes tenemos el dolor con la rotación de la cabeza que debiera exacerbar los síntomas del síndrome de Igli tanto clásico como vascular y la presencia de mareo o síncope que ya nos van hablando de sintomatología más vascular y que estarían solamente presentes en este último respecto al manejo terapéutico nosotros lo separamos en conservador y quirúrgico respecto al conservador se ha visto el mismo estilo de manejo tanto en los casos de síndrome de Igli como síndrome de Ernest obviamente que aquí estamos hablando de síndrome de Igli clásico y consideran una combinación de fármacos vía oral ya sea antiinflamatorios con antidepresivos anticonvulsivantes y la infiltración de medicamentos en especial corticosteroides con anestésicos locales la mayoría de los casos de síndrome de Igli son de resolución quirúrgica aún así existen algunos reportes en la literatura en que pacientes que prefirieron no realizarse la cirugía y que fueron manejados de esta manera y en el caso de que no respondían además se realizaba el bloqueo de ganglio estrellado también se ha descrito para el síndrome de Igli la manipulación y fractura transfaringia del proceso de estiloides pero en la actualidad no se recomienda ya que existe riesgo de dañar estructuras anatómicas vitales que se encuentran anteasantes para el manejo quirúrgico en el caso del síndrome de Igli se describe acceso intraoral y acceso extraoral o transfaringeo cada una de estas técnicas tiene ventajas y desventajas y la elección va a depender del cirujano y también de las características del paciente a grandes rasgos se puede decir que el acceso intraoral es un acceso más fácil en algunos casos incluso los realizan solo con anestesia local no existe riesgo de dañar el nervio facial pero el manejo en el caso de que ocurra alguna complicación es más complejo además que se expone el espacio retrofarillo sin embargo no quedan cicatrices que sean estéticamente difíciles de manejar poder así decirlo ya que el acceso extraoral esa es una de sus principales complicaciones ya que la visibilidad es mayor pero hay que acceder a planos más profundos en el caso del síndrome de Igli con compromiso vascular siempre se ha descrito la cirugía como tratamiento ya que se pueden evitar complicaciones importantes como son la disección aórtica en caso del síndrome de Ernest los pacientes de nuestra revisión sistemática que no respondieron a la infiltración de corticoesteroides recibieron aplicación de radiofrecuencia por neurolisis con lo cual obtuvieron una resolución completa del dolor ya que con esto realizaron una denervación de las terminaciones sensitivas hay un caso además en que se reportó la sección del ligamento estilo mandibular también con la resolución completa del cuadro doloroso ahora les vamos a presentar un caso clínico de la doctora Daniela Torres que es especialista y docente de la Universidad de la Frontera una paciente de sexo femenino 71 años con hipertensión arterial controlada que consulta por dolor de oído izquierdo que se va hacia el cuello y que no me permite mover el cuello y me duele al tragar esta paciente ya había sido evaluada por el otorrino quien descarta una patología de su origen no reporta dolor a la función mandibular trabas ni traumatismo al examinarla se pesquisa crépito en ambas articulaciones temporomandibulares pero no se observa limitación en el movimiento mandibular al examinarla la paciente presenta además dolor a la rotación cervical contralateral y aumenta el dolor además con la flexión y extensión de la cabeza presenta odinofagia y bifagia tínitus y mareos ocasionales ante eso la doctora planteó los siguientes diagnósticos una osteoartrosis de ATM y un posible síndrome de IRI por lo cual solicita un TAC cervical estas son las imágenes donde podemos observar la elongación evidente bilateral de los procesos de estiloides por lo cual la deriva al cirujano de cabeza y cuello como conclusiones tenemos que ambos síndromes son poco frecuentes y comparten características etiológicas fisiopatológicas y clínicas es importante considerar la presencia de estos síndromes en la evaluación del dolor orofacial evaluando los posibles diagnósticos diferenciales y comorbilidades el tratamiento conservador es de elección en ambos casos sin embargo el síndrome de IDI generalmente es de resolución quirúrgica y el manejo interdisciplinario de estos síndromes es fundamental para una correcta resolución de los casos bueno muchas gracias muchas gracias Vero y Javiera por tan buena presentación y que hay que tener en cuenta claramente si bien la incidencia es baja claramente tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que hayan hablado ustedes sobre este síndrome y bueno y su tratamiento con respecto a eso mismo ¿cierto? a diagnósticos diferenciales quisiera saber bueno ahí ustedes nombraron en la presentación algún algún tipo de diagnóstico diferencial con los trastornos temporomandibulares aparte de eso hay que tener en mente algún otra algún otra síndrome que se pudiese comportar quizás más o menos parecido Javi yo creo que la pregunta mira los diagnósticos que nosotros seleccionamos son los que son más parecidos en sus características clínicas pero hay que pensar que va a depender en parte de qué estructuras puedan estarse comprimiendo la Vero mencionó todos los nervios que pasan por ahí plexo simpático además entonces puede dar estos son los síntomas clásicos pero el cuadro puede manifestarse de manera muy diferente la literatura describe también neuralgia occipital del glosofaringeo entre otros diagnósticos diferenciales no sé Vero si yo creo que hay que tener en cuenta en el fondo pensando en la en la fisiopatología y las características clínicas que tienen estos síndromes que en el fondo van a ser muy similes sobre todo el síndrome de Ernest a la sintomatología que dan las tendinitis del tendón del músculo temporal que son en el fondo muy similares en la fisiopatología no así por ejemplo el síndrome de Eagl que dependiendo de qué es lo que está pasando en el fondo la longitud que tenga o si está realmente osificado o si solamente una elongación y una compresión en el fondo la variante que vamos a tener pero en el fondo los diagnósticos sobre todo en el síndrome de Eagl vascular son todas las alteraciones vasculares que podamos encontrar en esas estructuras anatómicas por lo tanto muchas veces el manejo interdisciplinario con un neurólogo o incluso con un neurólogo vascular es súper importante porque a nosotros nos van a llamar la atención o va a llegar a nosotros finalmente por dolor pero como todos sabemos el especialista en TTMI2 en el fondo se enfrenta a un montón de tipos de dolores orofaciales y por eso es importante conocer este tipo de síndromes porque es uno más de nuestros posibles diagnósticos y los cuales tenemos que generar el diagnóstico diferencial con otras posibles patologías y como bien decías tú Manuelis es bastante comórbido con otras enfermedades entonces lo vamos a encontrar no solo sino que por ejemplo como el caso que mostramos de la doctora Torres que además tenía un TTM entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder hacer los distintos diagnósticos y darnos cuenta de que no solamente por ejemplo hay un TTM sino que también tenemos un síndrome de Igles o de Ernest porque si no vamos a tratar otra patología y el cuadro no se va a resolver completo yo creo que ese es el desafío diagnóstico en estos casos como es algo extraño tenerlo presente porque en algún momento de nuestra vida vamos a encontrarlo voy a llegar y otra pregunta con respecto al síndrome de Igles ¿hay algún tipo de alguna sintomatología temprana como que nos ayude un poco a ver qué es lo que está pasando o porque esto es cuando me imagino que cuando ya está elongado totalmente comienza a tener sintomatología pero durante el proceso ¿hay algo que nos pudiese llamar la atención? como por decir perfecto que esta paciente probablemente pueda tener o el paciente pueda tener cierto síndrome de Igles yo lo leí más que en el síndrome de Igles lo leí en el síndrome de Ernest donde en el fondo se reporta una dificultad en los movimientos por lo tanto me imagino que también en el síndrome de Igles es algo similar como en el fondo la estructura se va religizando y eso podría generar entonces en un principio dificultad por ejemplo para hacer movimientos de rotación o flexión o extensión cervical que es lo mismo que pasa en el fondo en cuanto a la mandíbula en el síndrome de Ernest porque tenemos que ir pensando que en el fondo son ligamentos que generan una flexibilidad a las estructuras óseas y por lo tanto si es que vamos teniendo una rigidización y un cambio desde una estructura que es colágeno en el fondo fibra colágena fibra cartilaginosa u ósea finalmente todo eso se va a ir rigidizando entonces todo el movimiento probablemente lo vamos a ver un poquitito menos fácil para el paciente y sobre todo en el caso del síndrome de Igles y que empezamos a ver ya algunos componentes vasculares por ejemplo bradicardia taquicardia mareos etcétera obvio que hay que tomarlo en cuenta yo creo que eso serían como las red flags por así decirlo no sé Javier si dice tu figura alguna otra no en general los reportes de más larga data dicen que el dolor va aumentando igual que en el síndrome de Igles va aumentando con el tiempo vimos un caso de un paciente que había sido evaluado en una clínica después de un traumatismo cervical un accidente automovilístico y que le tomaron un tag de control en el cual ya se apreciaba el ligamento long out y que cinco o seis años después el mismo paciente consultó por disfagia y en el nuevo tag aparecía el ligamento completamente y este proceso completamente calcificado entonces en el momento inicial él no contaba con sintomatología y eso también lo hemos visto mucho en las radiografías panorámicas que podemos ver una elongación radiográfica pero un paciente que se encuentre muchas veces asintomático porque también hay una variabilidad grande en cuanto a anatómicamente cuánto es el tamaño normal del proceso estiloide se dice que es menor a tres centímetros pero hay algunos pacientes que tienen cuatro centímetros sin ninguna sintomatología asociada entonces igual ahí hay que tener ojo no por solo verlo en las imágenes como hallazgo también vamos a estar diagnosticando un síndrome porque tiene que tener el cuadro clínico asociado perfecto y con respecto a lo que mencionaste tú recién el trauma por ejemplo en choques automovilísticos el whiplash sería una historia que habría que tener de aquí en adelante como en cuenta también como para pensar de que el paciente pudiese tener o no en la revisión sistemática no salió como algo importante sí y para ambos síndrome ya para ambos perfecto para ambos sí o sea que dentro de la historia sería importante tenerlo como algo ahí dando vuelta lo más característico en el síndrome de Hegel es la cirugía la tonsillectomía pero pero también se ha escrito en relación a traumatismo cervical perfecto perfecto yo voy a llegar hasta aquí nomás con las preguntas y vamos a permitir entonces a la gente que está en directo que haga sus preguntas que pueden ser ciertos variopintas bueno a la gente que es cierto que vio la charla vamos a reconectarnos y vamos a mandar el link para que podamos hacer las preguntas respectivas a las doctoras que acaban de dar esta buenísima charla chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!